Música Queridos amigos, ¿qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos. Los saludo desde la ciudad de Nueva York, deferentemente, con cariño, para que hablemos un poco sobre la situación que empeora cada segundo en Nicaragua. En este país, la problemática social se ha ido agudizando en los últimos días con protestas contra el régimen de Daniel Ortega. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización independiente del gobierno, cuenta ya 30 muertos. El Ejecutivo mantiene la cifra en 10. En la Costa Caribe ha muerto asesinado el periodista Ángel Gaona, del telediario local El Meridiano. Gaona era miembro de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, víctima de una bala en la cabeza, según han informado medios locales. Silvio Báez, obispo auxiliar de Nicaragua, de Managua, ha denunciado que los disturbios y los antidisturbios dispararon a mansalva contra unas 2.000 personas, en su mayoría jóvenes, que protestaban en el atrio de la parroquia de Santiago, en Jinotepe, en la ciudad localizada a 32 kilómetros de Managua. Ayer domingo, el presidente Daniel Ortega hizo una locución pública al mundo delante de empresarios nicaragüenses para manifestar una serie de exposiciones donde prácticamente acusa a los jóvenes y a una parte de la población de ser delincuentes. Estas palabras han agrietado más el asunto de las protestas en Venezuela. Los manifestantes se oponen a una reforma social. Las protestas empezaron el pasado miércoles en la capital cuando centenares de críticos al gobierno de Daniel Ortega se juntaron en un centro comercial. Entre otras cosas, la reforma propuesta por Ortega reduce las pensiones en un 5% y aumentan las contribuciones de empresas y trabajadores para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguro Social. El gobierno de Ortega pretende recaudar así 250 millones de dólares, un total de 203 millones de euros. Pero los economistas nicaragüenses advierten que las reformas golpearán a las empresas y se traducirán en desempleo. La tensión que sacude a Managua ha escalado a lo largo de los días. El pasado sábado, la respuesta del gobierno se dio horas después de que la cúpula empresarial de Nicaragua rechazara el diálogo ofrecido por el presidente y exigiera un cese a la represión en Nicaragua y el respeto al derecho de manifestación de los nicaragüenses. En cambio, Ortega ordenó el despliegue del ejército en ciudades claves del país, incluida la capital, donde militares resguardaban edificios públicos después que el pasado viernes también fueran incendiados estructuras oficiales en varias partes de Nicaragua. Así las cosas, pero no solamente en Nicaragua. El mundo está entrando en América Latina en una descomposición total. Ya vimos lo que pasó en Guatemala, estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, cierta descomposición en Nicaragua, problemas en Colombia, problemas en Bolivia y casi una explosión social en la República Dominicana fruto de una mal dirección de los llamados revolucionarios del siglo XXI, aquel grupo de excomunistas metidos a demócratas y convertidos en auténticos corruptos que han diezmado a la América Latina. De estos antiguos revolucionarios no se hace uno solo y los resultados los estamos viendo. Hambre, miseria, desolación, latrocinio, corrupción gigantesca y aparte de eso, en todos estos países de América Latina no hay un solo dirigente que dirige a las masas con pulcritud y que dirige a las masas con la sapienza que amerita un buen estadista. Desde República Dominicana con Danilo Medina que se ha erigido como el protector de la corrupción al permitir en su país la oficina de Odebrecht desde donde se corrompió hasta África y terminando con el presidente de Bolivia Evo Morales quien ha querido llevar la antorcha de Hugo Chávez Frías sin tener las condiciones ni las cualidades. Más bien ha sido un ente de discordia que no ha sabido encaminar a su país Bolivia por sendas de crecimientos reales en cambio con un lenguaje un tanto punzante lo que ha hecho es dividir más América. En el Mercosur acabamos de ver la renuncia de varios presidentes latinoamericanos que abandonan esta estructura fruto de una apatía y de una miopía política existente dentro de esa estructura que le dio vida en su momento precisamente el presidente Hugo Chávez. En el caso del presidente Nicolás Maduro hay muy poco que hacer y todo esto trae como consecuencia los problemas que estamos viendo en América Latina. En el caso de Haití Haití ha quedado totalmente abandonado después del terremoto del 2010 y nada se ha hecho por solucionar la miseria el desamor el acorralamiento el hambre y una estructura burguesa que más que ayudar a Haití lo que hizo fue destruirlo y cual parásito hoy hacen que muchos de estos indigentes haitianos terminen en la República Dominicana creando un pandemonio en la isla entera. Protestas en todas partes son el resultado de una mal dirección de un grupo de hombres que no han sabido dirigir a sus pueblos que demostraron una cosa en el pasado y terminaron haciendo otra cosa en el presente. Dándole pie a una frase histórica queda demostrado con estos dirigentes políticos latinoamericanos corruptos que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. los miles de capitalinos nicaragüenses que se manifiestan a lo largo y ancho de todos estos días al compás del himno nacional nicaragüense y derribando árboles de la vida monumentos de metal que son considerados símbolos del poder de Daniel Ortega en Nicaragua y por noches consecutivas protestas van protestas vienen demuestran que ya ese grupo perdió el control total y la gente le ha perdido el respeto a los capitalinos de más edad en la situación actual de Managua prácticamente una ciudad fantasma les recordamos a lo vivido hace cuatro décadas cuando se luchaba calle a calle para derrocar a la dictadura somocista que oprimió a Nicaragua por casi cinco décadas este grupo de hombres y de mujeres que están dirigiendo América Latina más que llevarlo al crecimiento la han llevado al ostracismo la han llevado a la miseria la han llevado a la corrupción solamente un grupo de bandidos que se creen homínodos se han hecho ricos han creado clubes de aplausos donde ellos se cambian los puestos y dan las becas a sus hijos y se reparten el pastel ni siquiera dejando al pueblo pobre al pueblo llano migajas de esas cosas que ellos se roban tiene que haber un levantamiento social colectivo en América Latina tiene que mandarse un mensaje a esa casta directiva corrupta demostrando de una vez y por todas que los pueblos tienen que ser libres y respetar las leyes cuando los gobernantes respeten al pueblo que le elige en las elecciones que se realizan en estos países el caso de Nicaragua manda un mensaje claro manda un mensaje sólido y manda un mensaje firme de que América Latina colapsó y lo ha dicho el presidente Donald Trump de Estados Unidos ha manifestado que muchos de los que emigran a Estados Unidos lo hacen por la corrupción que sacude a los países de donde salen para llegar a la gran América específicamente a los Estados Unidos gracias gracias por acompañarnos será hasta nuestro próximo comentario el próximo miércoles aquí en ECO News Agency Dios con todos feliz resto de este día nos vemos en el próximo de la próxima Gracias.